Amén hermanos, quien vive y a su nombre, pero quien es el que vive, quien es el que sana Y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria, pero ustedes no levantan sus manos Yo estoy muy acá con ustedes, muy alegre, pues el Señor me ha regalado 15 años de vida Y en estos 15 años, siempre han habido momentos difíciles, pero en esos momentos difíciles, también han habido muchas alegrías, amén Quiero cantar una bella alabanza, dice Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, Dios es bueno para mí Amén ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? Levanten sus manos, digan gloria a Dios, amén Ayer yo estaba afónica, tenía mucha tos, pero gracias a Dios ahorita ya estoy acá, amén Se ponen de pie y lo cantamos ¡Gracias! 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 Él me salió, él me salió, él te preguntó que tu cuerpo para ti Él me salió, él me salió, él te preguntó que tu cuerpo para ti Levanto mis manos Para grande tener Lo bueno que has sido contigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Voy a Dios a mí Y vos me dejé Gracias Jesús Gracias Jesús Voy a ayudarme Y vos me dejé Y vos me dejé Gracias Jesús Y vos me dejé Y vos me dejé Y vos me dejé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!